Mante Déjame que te diga dónde vivo yo A orillas de una pradera y cerca de un manantial Donde abunda gente buena y estaré Donde con amor te espera un corazón Si te animas tú vendrás y así disfrutarás Nacimientos naturales forman mi ciudad Tierra fértil donde crece La amistad que fortalece un pueblo Mante es rinconcito lleno de felicidad Solo me da que te invita a pasear Luminosos bulevares mostraré Ven, ven, ven Baila y goza con mi pueblo en Marte Con su cerro del Bernal vigila desde lejos La alegría de esta tierra mía De su gente de mujeres que te puedo hablar Tal vez será necesario, vengas y verás Suman un amigo bueno Un orgullo es el ingenio que verás Diversión nocturna, discos, serias tradiciones Diversión nocturna, discos, serias tradiciones Grandes lugares con agua pa' tu cerca al mar Tierra fértil donde crece La amistad que fortalece un pueblo Mante es rinconcito lleno de felicidad Solo me da que te invita a pasear Luminosos bulevares mostraré Ven, ven, ven Baila y goza con mi pueblo en Marte Con su cerro del Bernal vigila desde lejos La alegría de esta tierra mía Y continuamos dice Yo soy un vagabundo Que conoce el amor Que conoce hasta el mundo Pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre reza tu felicidad Soy el que sin promesas hizo vagabundo Por quererte amar Mañana tal vez Puedes ver más cariño Y pienses en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Sabes el camino Yo te esperaré De jamás dormido Soy un vagabundo Que conoce el amor Que conoce hasta el mundo Pero nunca pudo con tu corazón Soy el que siempre reza tu amor Soy un vagabundo Que conoce el amor Soy el que siempre reza tu felicidad Soy el que sin promesas hizo vagabundo Por quererte amar Mañana tal vez Mañana tal vez Puede más cariño Y pienses en mí Como el que te ha querido Si quieres volver Ya sabes el camino Yo te esperaré Que jamás dormido Soy un vagabundo Que conoce el amor Que conoce hasta el mundo Pero nunca pudo con tu corazón ¡Otra vez! Con tus ojos hablador Pude ver otros amores Mientras yo callaba Por tus besos sin entrega Se me hizo el alma piedra Mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo Congeló todo mi anhelo Mientras yo callaba Ahora que mi universo Dejó de estar en ti Aún está en ti La distancia fue creciendo Y nuestro amor disminuyendo Sin esperanza Nuestra cama era un desierto Donde yo soñé despierto Que aún me amabas Un océano de noche Fue ahogando mis reproches Mientras yo callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Y no eres lo único En el mundo Ya me canse de callar Tú Insaciable amante Tú De ahora en adelante Tú No serás lo único En el mundo Ya me canse de callar El amor con amor Y el dolor con dolor Se pagan Se pagan Si algún día Vuelvo a verte Ojalá que seas fuerte Si tu suerte cambia Estuve tan enamorado Y tan equivocado Mientras yo Callaba Hasta que mi universo Dejó de estar en ti Tú Insaciable amante Tú Te crees más que nadie Tú Y no eres lo único En el mundo Ya me canse de callar Tú Insaciable amante Tú De ahora en adelante Tú No serás lo único En el mundo Ya me canse de callar Yo tenía mi vida Llena Había dicho En cualquier rincón Siempre estaba mi alma Abierta Por si ella quería amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busen por donde quiera Que me den lo que se llevó Detenerla ya 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 Es una ladrona Detenerla ya Detenerla ya 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 Es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño De mis ojos Y me ha dejado Noches que no acaban Que se ha llevado De mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Yo tenía mi vida llena Había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella quería amor Yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde quiera Que me den lo que se llevó Detenerla ya 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 Es una ladrona Detenerla ya Ya Detenerla ya Ya Es una ladrona Detenerla Que me ha robado el sueño De mis ojos Ha dejado noches que no acaban Y se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Se ha llevado el sueño De mis ojos Ha dejado noches que no acaban Y se ha llevado de mi vida todo Por no dejar No me ha dejado nada Los lugares ¡Oh bueno! ¡Por eso! ¡Por eso! Ya 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 me enamoré De una chica tan bella Que tiene Que tiene los ojos café Yo Yo no sé por qué Me ha pasado contigo Y ahora no te olvidaré Voy Voy Triste caminando Triste caminando Recordando su cara bonita Sus labios de cariño Y Luego estoy contento Porque en mi pensamiento Y llamarte de mi pensamiento No puedes salir No puedes salir Ay A Dios Le agradezco Sincero Porque yo te quiero Seré tan feliz Ay A Dios Le agradezco Sincero Porque yo te quiero Seré tan feliz Voy Triste caminando Recordando Recordando su cara bonita Sus labios de cariño Y Luego estoy contento Porque en mi pensamiento Muy dentro Te volveré a ver Aunque voy por mil caminos En mi mente estoy pensando Siempre en ti Porque sé que regresaré Pensaré Pa' tenerte Muy cerca de mi Abrazarte Besarte Y amarte De mi pensamiento No puedes salir Ay A Dios Le agradezco Sincero Porque yo te quiero Seré tan feliz El azúcar De la música De la música No puedes salir No puedes salir No puedes salir La vida que tú me das Ya me tienes fastidiado Ayer te decía feliz Ayer te decía feliz Que yo estaba enamorado Como quieres que te quiera Siempre está retrochando Que la camisa manchada Que un montón está faltando Ay 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 Que risa me da De que ahora pienses Que si me dejas Voy a llorar Pero por favor Pero por favor ¿Qué será de ti? Cuando por la calle Pague muy sola Sola y sin mí Como quieras quiero Y como tú ronges puedo Pero mi amorcito Ya déjame otro tantito Dame despacito Tu amor que lo necesito Dime que me quieres Y que sin mi amor Te mueres La vida que tú me das Ya me tienes fastidiado Ayer me decía feliz Que yo estaba enamorado Como quieres que te quiera Si siempre está retrochando Que la camisa manchada Que un montón está faltando Ay, 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 ay Que risa me da De que ahora pienses Que si me dejas Voy a llorar Pero por favor ¿Qué será de ti? Cuando haya victoria Pague solita Pague solita Sola y sin mí Como quieras quiero Y como tú ronges puedo Pero mi amorcito Ya déjame otro tantito Dame despacito Tu amor que lo necesito Dime que me quieres Y que sin mi amor Te mueres Quítate A ver, moviendo, moviendo Aquí en la santuana Claro El piano De mi compadre Horacio Montalvo Ahora sí, compadre Ay, saborcito Quiero mi cocón Ay, chiquita Ay, ay En la que En la que Rico, así se baila en la San Juana Y con Tecate, ¡todo va! Así me acabas Y lo gozan Como quieras quiero Y como tu roques puedo Pero mi amorcito Ya déjame otro tantito Comprendo y no siento celos Que tú te sientas feliz con él Yo siento que él fue tu anhelo Porque siempre fuiste infiel No siento que me abandones Por tu nueva aventura de amor Dios perdone tus errores Yo no te guardo rencor No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él Comprendo y no siento celos Que tú te sientas feliz con él Yo siento que él fue tu anhelo Porque siempre fuiste infiel No siento que me abandones Por tu nueva aventura de amor Dios perdone tus errores Yo no te guardo rencor No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él No siento celos por ti Ni siento que te perdí No siento que me abandones Yo entiendo que tú eres feliz con él Adiós Para los que no creían o dudaban de mí O viene siendo lo mismo Duélale a quien le duela Disfruta Tu canción Dos tocanos Aguadeguas Qué linda eres Y yo sin tus besos No podría ser feliz Me gustas tanto Que de veras pienso Que ya siento amor Por ti Una esperanza Una sonrisa Eso bastaría Para hacer de ti Qué linda niña Me puso mi Dios Para quererla así Yo te daría todo el universo Si tú lo pidieras Claveles y rosas Yo te mandaría Si dijeras sí Porque una rosa Para una reina Es muy poca cosa Yo te ofrezco el cielo La luna y estrellas Si me dices sí Mira, mira Marí El magenta por carro Rosas para tu reina PPP Qué linda eres Y yo sin tus besos No podría ser feliz Me gustas tanto Que de veras pienso Que ya siento amor Por ti Una esperanza Una sonrisa Eso bastaría Para hacer de ti Qué linda niña Me puso mi Dios Para quererla así Yo te daría Todo el universo Si tú lo pidieras Claveles y rosas Yo te mandaría Si dijeras sí Porque una rosa Para una reina Es muy poca cosa Yo te ofrezco el cielo La luna y estrellas Si me dices sí Yo te ofrezco el cielo La luna y estrellas Si me dices sí Qué maravilloso Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero ser feliz contigo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.